Asegura, Misfits de último pick, ¿qué va a jugar Hilly Sang? A Hilly Sang le estaba quemando el Pyke, la otra partida... ¡Te lo he dicho! ¡Nah, es que! ¡Te lo he dicho! Es que como lo sabía, es que como lo sabía... ¡Te lo he dicho! Antes he dicho, va a jugar Pyke en la partida clave y ha sido... Algo dentro de él, se ha contenido, y ha dicho, voy a jugar Renata. Ese es real, o sea... Pero ahora ya... Es el AD Carry que por excelencia puedes dejar solo que se apañe la vida y tú ponerte a moverte por el mapa, que es lo que le encanta a Hilly Sang. O sea, no va a haber término medio, o 5-0, o 0-5, no va a haber otra. Siempre lo recordaré. O eres Jong-Hun, o eres Skein. No hay término medio. La segunda vuelta de Misfits ha sido increíble. Hoy han perdido la segunda vez desde que subieron a Zanzara. Y aún así, de las ocho derrotas que vemos ahí, cuatro fueron en las dos primeras semanas de competición. Así es. Cuatro en la ida, cuatro en la vuelta. Constantes. Bueno, no en el mismo orden, pero constantes. Pero hay como una, ¿cómo decirlo? Una armonía matemática en ello, ¿no? Podemos decir. Hay una tranquilidad para la gente con TOC increíble. Ahí está, ¿no? Perfecto. 10-8 contra 10-8. Esto es lo que tenemos. Pero uno va a ir 11-8 y otro va a ir 10-9. Ah, pero esto me da igual. Eso luego no cuenta. Esto es un asterisco, no cambia las cores. Exactamente. Solo Golipedia, me da igual. Gilisan, le recuerdo en los mundiales del año pasado. Lo comentaba, creo, en el vídeo de la promo del partido de ayer, diciendo, Bceo tiene garantizado su futuro, yo tengo que ganármelo en este fin de semana. Ojo Gilisan, ojo Gilisan, destello y la E, Nihon, que está en problemas. El Pilar es bueno, le fuerza en el flash. Estaba prendido en llamas, Tanzara estaba lejos de la acción. Y es que a Gilisan le quema el flash, le quema el Ignite y le quema absolutamente todo. Quiere compartir ese calorcito como si Europa ya no hiciese suficiente calor. Cuidado, Nihon, que se nace hacia adelante. Tanzara que está por la zona, raza que está todo bien en el tribus. Va a ver a Poppy ahí, saben que es un 3 contra 3. Las barras de vida de Fnatic están bastante debilitadas. Subset que tira de limpiar también, salta bien lejos en unión que amenazaba con la Q del arma azul. Razor que sigue escondido en el arbusto y al final le ha dado un pelo a la bolita de Fnatic. Venían en este pick de Aphelios y Gilisan. Gilisan, has picado el pick para algo. Da lo que la audiencia quiere. Pero se acaba de flasharse a level 3, ¿qué más le pides al chaval? Más, dale más. Pues acciona la top lane. Wunder que salta, hace saltar, el relevan por los aires. Viene Razor, le quiere morder, le quiere dar. ¿Con qué? Con el por Razor, que el último boomerang, que no va a acabar con Wunder. Primera sangre que acaban las falses del jungla español. Pues muy bien, por parte del equipo de Fnatic. Lo pueden hacer con ello porque de momento tampoco es que sea una ventaja que vaya a marcar la diferencia. Ninguno de los lados y quiero empezar a ver a la talilla moverse a la que es level 7. Pero Razor que insiste en el carrer superior. Y relevan tiene a punto de transformarse el meganar disponible. Pero no tiene visión, tiene los bestellos, ¿verdad? Porque no lo ha gastado la jugada anterior. Pero Trandel es muy pesado, tiene un rojo y más pesado todavía es or que tiene en la cámara. Bueno, están esperando a que se le vaya la forma mega a sumo para plantear la jugada. Da pasos hacia adelante Wunder y a ver si Relevant muerde el anzuelo. De momento que no son muy sutiles los de Fnatic. No, absolutamente no, eh. La verdad, destello bien, lo timean perfecto, y Relevant que va a volver a morir. Lo juegan espectacular. Asesinato. De nuevo que acaban manos de Razor que hoy está que no comparte. NAR no tiene destello. Tienes libros de hechizos. Te pones el prender. Y como la leada se quede mal, Wunder le puede hacer un 100-0 solo. Pero está Razor de nuevo. Y si se queda bien, está Razor. ¿Qué quiere decir? Razor que es un chaval con un plan. Tú quieres ir arriba, tú te vas a arrepentir. Buena llamada, Dios de la Forja. Estello, el martillazo de Poppy quemando a Razor lejos. Pero es que la vida de Relevant ya había pasado. Ya había pasado la historia. Razor tiene un plan. ¿Les ha dicho algo irrelevant entre la partida de antes y la de ahora? ¿Sabes, rollo? Ha acabado la partida de antes entre mí y Fnatic. Y les ha dicho, os voy a reventar en el desempate o algo. Porque es que no paran de campearle la parte de arriba del mapa. Le han matado tres veces. Esta última es súper dolorosa. Porque además vuelves a perder toda la oleada contra la estructura. Les vas a dar el heraldo al equipo de Fnatic. Pierdes experiencia, pierdes dinero. Va Fnatic, 2.000 de oro por delante. El primer heraldo va a ser suyo. Esta partida tiene un color un poco diferente al del anterior. Ya, eh. La verdad que en la primera partida, ¿no? La que decidía si Fnatic va a estar o no en playoffs. El early game. Podías verlo con unos ojos de... Está pasándolo mal Fnatic. Pero al final han tirado de Veteranía y de Picaret. El heraldo no es lo prioritario ahora. Sino el primer dragón de la partida. Lo empieza Razor. Está Upset y Gilisan por la zona. Pero Misfits se lo huele. Veremos si quieren contestar. Bueno, tiene perdida la voz de Fnatic. Así que este objetivo neutral tiene pinta de que se lo va a llevar el conjunto de naranja. Ahí está. Zanzara que sabe que no puede hacer nada. Que llega un poco tarde. Así que objetivo neutral en las manos de Fnatic. El heraldo que sigue todavía en el busillo de Razor. Para seguir rascando ventaja en este early game. Tu AD. Así que es la que más potencia de daño puede tener. A Razor. Bro, ¿qué está pasando? O sea, nos lo tienes que explicar. ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa con Irrelevant? No tiene destello. Le faltan 7 segundos para recuperarlo. Timing de loco. Si Irrelevant que salta por los aires. Ha dicho otra vez. Dejadme vivir. 2, 1. Tiene flash. No lo uses. Si estás muerto. No hagas nada. Razor que se lo va a llevar. Se lleva el tercer asesinato. El bueno de Iván. Es primera torre. ¿Primera torre de la partida? Claro, debiera ser primera torre. Es seguro. Puedes pusear. Estoy casi seguro de que... Ah, no. Hay teleportar de Bceo para salvar la estructura. Pero Razor tiene el heraldo. No sé por qué no lo gasta. Creo que podría utilizar lo mínimo para eso. Está pingando medio. Está pingando medio Fnatic. Está diciendo que llega rápido. Gracias al campo de hielo. Talía está utilizando todo. Y es que en el momento en el que aparece Bceo. Vas a evitar. Además cruzas por la jungla. No puede llegar Sailas. No sé si va a ser primera torre. Pero como mínimo la dejas tocadísima. Debería. Tienes que tirarlo ya. Ahí está. Ay, destello de Razor rapidísimamente para esquivar la empotración de Poppy. Martillazo. El heraldo a casa. El heraldo a base. A pesar de lo que ha hecho Razor. El que puede acabar muriendo. Ha utilizado ya el destello. Lo busca con las caderas. Lo encuentra Bceo que la aplasta. Ahí va el heraldo. El heraldo, el heraldo, el heraldo. Que al final se ha ido de viaje. Pero ha vuelto. Todo para Razor que entiendo. Con este golpetazo. Es una pena. ¿Cómo a Razor? 3-1-1. Botas terminadas. Mítico también. No lo tiene todavía. ¿Y el oro de las placas? De los picuchos pequeños. Pero bueno, al final es un happy little accident. Lo que han hecho los de Fanatic antes. Porque efectivamente la primera torreta se ha llevado. Igualmente el conjunto de Fanatic con esa talilla. Pejelizán con el... Lo ha fallado. Da igual. Dejalo. Fallas todos los ganchos que no. Yo lo digo. Ya lo dijo Bob Ross. Bueno, cuidado, cuidado, cuidado. Bien aquí el muro de la tejedora de Humanoid. Este no lo falla. Pero a lo mejor Popi no es el objetivo que quieres acabar pillado. Fanatic es lo único que quieres. Zoneas. Es lo más molesto posible. La torreta de bot que puede llegar a caer o al menos recibir mucho daño. Porque todas estas caramuzas en la jungla implica que Misfits llega tarde. Está Gilizán cargando la Q. La ha impactado esta vez encima de Neon que recibe otra Q por parte de Abse. 9% de velocidad de ataque y 9% de velocidad de habilidades. Está bien, pero es como muy sutil. Pillas la segunda, tal. Pero como pillas el alma y no paras de saltar rayitos todo el rato, de repente acertar una tras otra Q de Real o el combo entero de Talilla es mucho más fácil. Bounties para los chicos de Misfits que buscan reclamar con el heraldo. Grieta Hextech para los amigos de Fanatic. Les viene bien, como estábamos comentando. Pero el heraldo se lo quedan los conejos con el bounty asociado. Aún así son 3.000 de oro de diferencia a favor del equipo del lado. Hace mucho que no me paso por aquí. Y viene con amigos. Hombre, es que si montas una fiesta la montas con colegas. Cuidado con esto. Humanoid le marcan con la definitiva del Gravitum. También capítulo final Humanoid que tiene que quemar el destello. La última flash por parte de Nioh en el shutdown que se da a punto del tirador del equipo de Misfits en top. Irrelevant que paga a los platos rojos. Llamada del dios de la forja. Salta, intenta irse lejos. Pero Healy Sank invoca el miedo desde las profundidades. Remate a la vida del top laner de Misfits. Que ya ni flash ni nada. O sea, 0-5-0, dejadme vivir, por favor. Yo qué sé. Es importante todavía. Botín, creo. ¿Qué? ¿Ahí es tirado? No, se tiene que haber equivocado. Se tiene que haber equivocado. Pero, no. Yo creo que se le acababa Zanzara porque mira dónde está. Ni de coña. ¿Dónde está Zanzara? Ni de coña. Se le han hecho el minuto 16. Es imposible. ¿Pero cómo ha tirado el heraldo ahí Zanzara? A ver, igual le estaba diciendo. Mira, lo tiro ya, vas a pusear. Pero ahora mismo Nioh está entre dos personas de Fanatic. Cuidado, Abcete. El flanqueo de Ezreal. Que respete. No tiene esa hora definitiva. La donada certera. Pero es que es un 3 contra 2. Abcete que es una de Kari. Que tiene 1.200 de vida. Wunder que tiene que también quemar el destello. Y es que venía Beceo con el teleport. Abcete que salta lejos. Pía la pilla explosiva. Las caderas que lo dejan. Pero por un suspiro. Wunder que va a acabar muriendo. Llega el muro de la tejedora. Zanzara que se queda en el lado bueno. Beceo que se queda en el lado malo. Razor que le sigue pegando. Beceo que se flasea. Se encuentra con el muro. Se encuentra con la piedra. Abcete castigando con las Cus. Viene Relevant. Otro con teleport. Poppy a dos de vida. Tiritando también. Irrelevant saltando. Tiene flash. Irrelevant. Ese lado no es el bueno. Bueno, y que se hace de oro también. Y en el otro lado de la pelea. Yumi que lo ralentice. Irrelevant que lo estamba contra el muro. Se cobra su venganza. Su vendetta Razor. Que acaba de morir. Belea larguísimo y fatal. Liada, liada, liada. Zeroweada apoteósica. Excepcional, volcánica y nuclear del equipo de Fanatic. Y el heraldo sigue vivo. ¿Qué sé? Con recompensas. Se comen un ace. El heraldo sigue vivo. ¿Te acuerdas cuando he dicho que tenía 3.000 de los Fanatic? Pues ahora mismo va por delante Misfits. 600. La edad contra la altura inhibidor. Sí, sí, regalito. Esto gracias a que los heraldos ahora tienen 75% de vida. Tenemos la gráfica de 4.240. De ventaja para Fanatic. Cuando se ha hecho Misfits el heraldo. Hasta 1.2728 de ventaja para los conejos. En una sola jugada. Y la torre de inhibidor de Fanatic casi tirada. Te lo he dicho antes. Lo pueden hacer porque el tercer dragón les daría mucha comodidad en los próximos minutos. Aunque Misfits ahora mismo se ve fuerte después de todo lo que han sacado. Evidentemente lo sabemos nosotros. Por lo que sea. Y lo saben ellos. Mersa acompañando a Neon que tiene dos objetos. Muro de la tejedora. Buen pilar el muro de la tejedora que los encierra. La llamada del dios de la forja que los manda por los aires. Ha fallado la trampa. Bueno y también salta. Irrelevant por los aires. Le devuelven la cabra. Y es que donde las dan las toman. Wunder muy debilitado. Ojo con esto. Neon que se revuelve. Amenazando a Gilisang. Capítulo final. Se siguen curando. Se siguen curando. Gilisang que se pete pita de todo el mundo. Mieres en las profundidades. Pero le ha costado su propia vida. Ay baja desde el lado de Fanatic. Gilisang que acaba de morir. Uno por uno. Ojo con eso. Teleporta. Por parte de... Por parte de... Por parte de... Cuidado con esto. Las cadenas que son buenas. Su monedica se flashea bien lejos. Se hace Bceo de oro. La andanada certera. Que peina pero no mata. Zanzara que sobrevive. Bceo que está guaminada. Y tiene a Yumi encima. Se curan. 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 Ya no es una otra. Ya no son dos. Wunder que se hace imparable. Y es que no para. Upset que salta bien lejos. La andanada certera que le busca. Pero no le encuentra. Y es que hace falta. Corta curas para parar al gato y al de las cadenas. Las tienen. Lo peor es que las tienen. No son suficientes. En el inventario. Tiene el orbe del olvido. Así que de momento no va a ser suficiente. Milfix se va a llevar el primer dragón para ellos en esta partida. Ya no hay botín. Pero viene Gilisang. La fiesta que no ha terminado. Está completamente solo. El support de Fnatic. Está por la zona Upset. Pero es un dos contra cinco en el equipo de Milfix. Está venido. Bueno. Dos contra cuatro. ¿Dónde vais chavales? Gilisang. Escápate de ahí. Le buscan. ¿No? Gilisang que se hace invisible también. Le van a pegar. Gilisang que puede morir. Upset que escapa. Vencio que le encuentra con las cadenas. Vencio que le revienta. Razor que viene. Le pone el pilar. ¿Quién se cura más? ¿Se cura más Silas? ¿O se cura más Trandel? Vagan a Silas. Pero porque tiene colegas. Razor que se quiere volver. Los lobos que están ahí. Les busca con el bocado. Muro de la tejedora. Razor que solo quiere meterse en su torre. Vceo que no conecta las cadenas. Pero porque Razor se flasea. Vceo. Ese sí. Tiene seguro para ti. Shasha Shutdown para Wunder. Quizás no el mejor cliente de los mil de oro que acaba de recibir. Pero Fnatic que no la hagas cosa ahora a llevarse esto. Esta partida que se acaba de llenar de globos y de matasuegras. Gilisang que pilla Irrelevant con el ganchito. Irrelevant que quería pillar el portal. Le han cerrado la puerta en sus narices. A él y al gato. Dos por uno. Es oferta de no sé qué tienda. Capítulo final. El gato que abandona al pobre Irrelevant. Se monta en Zanzara. Y es que no hemos terminado. Gilisang que ve como Poppy sacude el martillo. Poppy, Poppy, Poppy. Vale. Se ha dejado de tonterías. Pero hace que se hace adelante. Nihon mientras tanto. Estaba sus movidas. Nihon estaba puseando en la parte de arriba. Se ha llevado la torre de T. En uno de top. No sé qué han sido estos últimos cuatro minutos. Dale un beso a esta. Esto puede ser Nashor. Para el equipo de Misfits. Tienen daño de sobra. Va para el camino del tercer objeto Nihon. Ya tiene, como decíamos antes, el recuerdo de los Dominiki. Buscando el feel infinito. Bceo haciéndola de Guardian. Puede hacer bastante daño a cualquiera de los miembros de Fnatic. Y tiene la definitiva de Pyke en su disposición. ¡Oh, ojo, Gilisan! ¡Gilisan! ¡Ay, Gilisan! ¡Qué caos, Dios! ¿Qué te acaban de hacer? Gilisan. Dice, me voy a un matojo, me curo. No pasa nada. Mi campeón fundión así. Anda nada certera. Ya madre de Dios de la forja con esto. Las barras de vida que están muy debilitadas. Nihon que podía acabar muriendo. Ojo con el Baron Nation, ¿eh? Que se lo puede explicar. Pilla, bunda en el portal. Se encara a Bceo. Capítulo final. Por parte de Yumi. Razor que muerde. Razor que aporrea. Razor que muere. Bceo que se apunta a la kill. La joyita dice, una y no más. Me ganas una y no más. Baron Nation para Misfits. Fanatic que tenía la victoria cerca. Bueno. Pero han decidido que no. Misfits que es el equipo que más ha abusado del sistema de recompensas del juego desde que lo pusieron. La mitad del runde. Primavera venía de reclamar recompensa tras recompensa. Muchas a su disposición. El flanqueo de Pyke no va a ser el mejor del mundo. El gancho es bueno, pero no tienes manera de seguir. No, Zanzara, 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 esa torre no es tuya, eh. Zanzara, esa torre no es tuya. Madre diosa. Está iloco el ruso. Ha perdido la mitad de la vida. Sencillamente tanqueando. Tiene Yumi al lado, o sea que no va a ser demasiado problema. Pero puede defender Fanatic. De momento, mientras Taliyah es plipuseando la torreta de Tier 2 del carril superior. Clásica estrategia contra un Nashor. La de Bot que nos la enseñan, que ha quedado tocada desde hace un buen rato por el heraldo. La de medio que va a caer 100%. Veremos qué pasa abajo porque Bunder se sigue viendo fuerte en el 1 contra 1 contra Irrelevant. Irrelevant, derriba la torre Humanoid. Va a vaquear ahora, pero la base de Fanatic que se va a abrir por primera vez en la tarde de hoy contra Misfits en dos partidas. No está tan bien posicionado Fanatic como hace unos cuantos minutos. Pero me da la sensación de que, depende de cómo juegue, las cosas todavía pueden llegar a dar bastante guerra. En los 5 contra 5. Bueno, cuidado. ¿Qué pasa? No, que estaba buscando Wunder con los cuernos Irrelevant y he dicho otra vez. Bueno, pues, esta partida está un soplo, ¿eh? De que Misfits se la lleve, pero... Totalmente. Si Fanatic hace un combo guapo, podría borrar a alguien. Gilisan, que estás muy loco. Gilisan, que estás muy loco. Cuidado con Manoli, que se ha marcado con el Gravit. Se van a llevar el inhibidor de la caída central. Los de Misfits. Recordamos que esta partida es por la cuarta posición de los play-offs. Y eso significa ir por la parte alta del braque. Tener dos oportunidades en un año en el que Europa tiene cuatro seats para los Worlds. Dos inhibidores abajo. Misfits, que ha retomado la partida. ¿Y de qué forma? Y se van a girar a por la segunda dragona. Hextech del encuentro. ¿Tiene pinta de que Misfits tiene esto? Absolutamente... Gilisan, Gilisan, ¿dónde vas? ¿Qué está pasando? A ver, cálmate. Gilisan, para. Fanatic no puede pelear al Nath. Piensa las cosas. Fanatic no puede ir al Nath. Piensa las cosas. No puede ir al Dragon. No hagas esto. O sea, es imposible. Ahora hay bounties para Fanatic. No para Misfits, que es lógico. Si fuera para Misfits sería criminal. Pero no puedes ir al Dragón. No tienes ningún tipo de visión. Lleva rato señalando de Misfits. Bceo, que directamente le roba la cabra a Bunder. Pues bueno, te robo la cabra. Abset, que salta por los aires. Tiene que quemar el destillo también. Bceo, que se contenta con forzar el flash. Verencia, por supuesto. Y Misfits está buscando el tercer y último inhibidor de la base de Fanatic. Con 5.300 de oro de ventaja. Que está todo. Entra de carry y medio. Viene la cabra de Bunder. ¿Quién es? Esta es de Bunder. Esta es la original. Neon, que salta por los aires. Ojo con esto. Irrelevant con la definitiva. Viene Poppy, todos contra la pared, todos contra la pared, todos contra la pared. Y encima tiene la joyita, la ulti de Gil y Sang. Humanoid, que se incorpora en la jugada de Relevant debilitado. Pero Bceo, que quiere más. Calela, pilla las cadenas. Abset a punto de morir. Zanzara, que colapsa sobre él. Esto va a ser GG. Misfits, que va a ir por la parte alta del bracket. Pierden una vez contra Fanatic. Pero no van a ser dos en el día de hoy. Fanatic, que va a ir contra Excel. Así es. Y los fans de Fanatic van a tener que vivir un 2021... 2022. No, no, no. 2021 2.0. Con el rumbo en el lower bracket. Madre mía. En League of Legends que no para. Me queda muy frío la throw-weada antológica que hemos visto en la parte de abajo. Ha sido de las mayores throw-weadas que he visto en mi vida. No, no, no.